El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque el pecado en mi vale te caña, en el pecho no más Las noche sí, ahora no me soñará Dime qué cosa me hiciste que no te muerto ni más Dime qué cosa me hiciste que no te muerto ni más